Estoy loco Estoy enamorado, pero no me atrevo a decírtelo La más bella del mundo, cada manete Las noches enteras pensando en ti, mas Estoy loco, loco, estoy enamorado Dentro de una nube, por una como tú La más bella del mundo, cada manete Las noches enteras pensando en ti Estoy enamorado, aún no se escucha Estoy enamorado La más bella del mundo, cada manete Las noches enteras pensando en ti Estoy loco por ti Gracias 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 Gracias